Doctor Diego Valadez, muchísimas gracias por recibirnos en la UNAM justo en el último día de cursos para esta entrevista. Bienvenida, me da mucho gusto estar con usted y con su público. Muchísimas gracias. Doctor, pues venimos de un proceso electoral complicado, marcado por la violencia, más de 100 actores políticos asesinados, también con denuncias de coacción de voto, pero desde su perspectiva y con su experiencia, ¿qué ha marcado esta elección? Bueno, en primer lugar, sí hay que registrar lo que usted dice, Evianey, de una extraordinaria violencia, que no tiene precedentes, desde mi punto de vista, desde los años 20s, en los que México vivía otras condiciones, me refiero a 20s del siglo pasado, México viene de una revolución, pero este nivel de violencia no lo habíamos visto en tiempos de paz, nunca. Y hay que tener en cuenta no solamente aquellos que fueron, aquellas personas que fueron objeto de un atentado, sino los centenares de candidatos que renunciaron justamente por temor a la violencia y que denota grandes dificultades para la política mexicana. ¿Hasta dónde podrá llegar la injerencia de los grupos delincuenciales? Pues después de ataques, como usted ya bien lo decía, pero también asesinatos a precandidatos y candidatos. Ese es un tema que debe ser atendido con la mayor urgencia. Forma parte ya de esta constelación de procesos delictivos que se deben fundamentalmente a la alta impunidad que se registra en el país. Yo espero que el próximo gobierno proceda, no con fuerza, sino con inteligencia. El combate a los delincuentes no es un tema de fuerza, no es una cuestión de enfrentar un poder con otro poder. La inteligencia se hizo para combatir la delincuencia. Si no se detiene el proceso delictivo, vamos a tener distorsiones todavía más graves de las que tenemos registradas hasta este momento. Le daré un ejemplo. En Italia ya hay en este momento numerosos ayuntamientos donde no existen autoridades elegidas. porque no hay quien se atreva a postularse como candidato. No podemos llegar en México a un nivel de irregularidad como el que ya se está registrando en ese país o en otros más. ¿Por qué? Porque es un signo de ingobernabilidad. Y lo que hemos visto con la violencia que se desató en contra de candidatos, particularmente en los niveles municipales, es ya un alarmante indicador de que estamos avanzando hacia la ingobernabilidad del país. Usted ha declarado que el crimen está mejor organizado que el propio Estado. ¿Será que estos grupos delincuenciales ya entendieron que se pueden servir de la política en nuestro país? Por supuesto. Se pueden servir de la política o por lo menos se pueden servir de la neutralización de la función de la política. Para ellos lo importante, desde luego, puede ser adueñarse de las decisiones políticas por interpósita persona. Y si no lo consiguen, al menos tener intimidados a los gobernantes, en especial a los gobernantes locales, para que ellos cuenten con un espacio más amplio para sus actividades delictivas. Es evidente, Vianney, que mucho de lo que estamos viendo en cuanto a acciones delictivas es el resultado o de la connivencia o de la indiferencia o del temor de las autoridades. ¿Cómo vislumbra a nuestro país después de este 2 de julio en términos de ánimo, reconfiguración política? Aunque apenas estamos saliendo del proceso electoral, estoy convencido de que muy pronto el país va a aceptar este cambio y a participar de este cambio en términos de optimismo. Ya nos pasó. En 2000 hubo optimismo cuando fue elegido Vicente Fox. ¿Por qué hubo optimismo? No por el personaje, sino porque se daba un cambio y se esperaba mucho de ese cambio. Todos los mexicanos quedamos defraudados. No hubo cambio alguno. El propio presidente Fox llegó a un momento en el que dijo que la transición era él. O sea, no había entendido nada. Yo entiendo ahora lo contrario. Yo estoy convencido de que con el presidente López Obrador habrá la posibilidad de generar, de transmitir el optimismo que México necesita. Necesitamos tener confianza en nosotros mismos. No se puede construir un nuevo sistema institucional y no se puede recuperar la gobernabilidad plena del país si no hay una sensación, una percepción y una convicción de optimismo de que podemos hacer las cosas. Creo que eso lo vamos a tener en muy breve tiempo. Hay quienes han manejado o incluso por ahí existe el temor de que sin contrapesos este nuevo gobierno se convierta en un gobierno autoritario. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sin contrapesos ningún sistema democrático funciona. Ni aquí ni en ningún lado. De manera que sí, es necesario que construyamos no sólo contrapesos, pero no en el sentido de que un órgano del poder bloquee a otro órgano del poder. También hay colaboración, cooperación entre los órganos del poder. No, los contrapesos no consisten en impedir unos a otros el trabajo de manera respectiva o recíproca. No, los contrapesos son sistemas de participación colectiva en el poder, de co-gobierno y de control entre los órganos del poder. Los controles, por otra parte, no solamente están entre un poder y otro poder. También dentro de los poderes tienen que construirse controles. Esto es muy claro. En el poder judicial, los órganos superiores controlan lo que hacen los órganos inferiores. En los congresos, los diputados y los senadores se controlan entre sí. En el gobierno no hay controles internos y esto es lo que hay que crear. Tenemos que avanzar en algún momento a la construcción de nuevas formas de organización del poder de gobierno. Por ejemplo, la existencia de un gabinete con funciones establecidas o por la constitución o por la ley. En estos grupos o colectivos que en teoría tendrían que funcionar como contrapesos, hablando de sociedad civil o incluso de los grupos empresariales, ¿cuál fue el papel que jugaron en estos comicios y cuál tendría que ser el papel que jueguen ahora en este nuevo gobierno? El papel que juegue la sociedad, que jueguen los grupos organizados, profesionales, económicos, que jueguen las instituciones, fundamentalmente las académicas, las universidades, que jueguen los medios de comunicación, va a ser un papel de enorme trascendencia. Uno, si la posición es de antagonismo con relación a un nuevo gobierno y el gobierno se siente aislado, los riesgos de que ese gobierno aislado y antagonizado por el entorno social, los riesgos de que ese gobierno responda también de manera brusca son muy altos. Y eso es lo que no queremos. Lo que no queremos son pretextos para que haya expresiones autoritarias en el país. Pero además no tendrían resultados porque entonces tendría a generar una polarización interna en el país y no reconstruiríamos el tejido institucional y el tejido social que es lo que todos queremos. Si por el contrario hay actitudes y disposiciones de colaboración de los dos lados, del gobierno, del Congreso, de los partidos y de la sociedad a través de sus múltiples expresiones de organización y participación, entonces vamos a entrar a una etapa de no solo optimismo, sino de reconstrucción de la vida social del país, de la vida económica del país, de la capacidad de actuación de las instituciones, de combate efectivo a la delincuencia, de disminución real de la corrupción y una cosa importantísima, de eficacia en el desempeño de la función pública. Pero estos colectivos no tendrían por qué ser complacientes en todo con el nuevo gobierno, ¿o sí, doctor? No, de ninguna manera se trata de complacencia, de ninguna manera se trata de que haya ningún nivel de entendimientos que afecten al país y que solamente se traduzcan en beneficios para unas cuantas personas. No, lo importante es que la sociedad que pide respeto por el orden jurídico y el Estado que pide confianza en cuanto a la rectitud de sus decisiones. De manera que démosle confianza al próximo gobierno y al próximo Congreso y esperemos del Congreso y del gobierno también como reciprocidad respecto por el orden jurídico. Si hay por parte de la sociedad la percepción de que se está respetando el ordenamiento jurídico y por parte del gobierno la percepción de que se le tiene confianza, vamos a avanzar sobre todo en superar aspectos que sí mantienen a México en condiciones de postración y de limitación enorme, como por ejemplo que el 50% de la población nacional viva en condiciones de pobreza, como por ejemplo la corrupción desbordada que hemos venido padeciendo y como por ejemplo la ineptitud que ha caracterizado durante los últimos lustros la gestión de los gobiernos mexicanos. ¿Con este nuevo gobierno ve una reconfiguración, más allá de los partidos políticos, una reconfiguración de las élites políticas, económicas o sociales? Después de la campaña que acabamos de ver y del agotamiento que exhibieron muchos de los dirigentes políticos, es previsible que la recomposición de las élites de los partidos se tenga que dar. Los propios partidos tendrán que someterse a una muy intensa revisión de sus propios objetivos, de su propia organización. La ley tendrá que ser modificada, Vianney, porque en este momento la ley de partidos solo permite que se constituyan partidos cada seis años después de la elección presidencial. Y esto es inconstitucional. Y es uno de los elementos que ha llevado al agotamiento de los partidos ya que muchos partidos se rompan por dentro y que haya además una gran fluctuación entre las posiciones políticas que tienen los dirigentes, el abandono de los partidos por parte de muchos miembros de la élite, de los partidos para irse a buscar candidaturas en otros horizontes. Entonces, tiene que reformarse la ley de partidos y permitir que integremos partidos nuevos cuando haya la masa crítica que permita la constitución de un partido. Y los partidos tienen que democratizarse en su vida interna y ser más coherentes y más conscientes de la responsabilidad que tienen en cuanto a que son los intermediarios entre la sociedad y el poder, entre los individuos o ciudadanos y los gobernantes. Hablando de lo que usted llamaba como Estado capturado, que incluso hace una alusión a una excepción del Banco Mundial, con la llegada del nuevo partido político, de un nuevo régimen al gobierno, ¿se puede hablar ya del saneamiento del poder? Es muy temprano todavía. Ciertamente hay que darle todo el espacio y hay que señalar que si esa es la decisión de la mayoría del electorado, hay que atender a la decisión de la mayoría del electorado y hay que darle sus espacios al nuevo gobierno para que dé resultados. Pero este nuevo gobierno con un partido que tiene una clarísima presencia por lo que se ve hasta este momento en el Congreso tendrá que considerar también que una democracia se caracteriza por el pluralismo y que no podemos volver a la etapa del poder hegemónico de ningún partido. Así tenga muchos votos en cuanto a la presidencia y muchos votos en cuanto al Congreso. Necesitamos que justamente una fuerza política que ha sido considerada digna de recibir el apoyo mayoritario de la ciudadanía mexicana entienda que su papel en una democracia es un papel que incluye a todos los partidos, a todas las expresiones políticas, a todas las formas de pensar y de actuar en política. Si es así, México se va a enriquecer y entonces sí se va a dar lo que usted dice y vamos a avanzar con mucha rapidez. Por lo menos quiero creer que así será. El saneamiento del poder. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. ¿Algo que no le haya preguntado y que guste agregar de esta conversación? Solamente quiero agregar que me da mucho gusto dialogar con usted y estar presente en este canal, que es un canal joven que se ha caracterizado justamente por su capacidad imaginativa y por dar nuevas opciones para el análisis y el debate de los temas de interés público en el país y en particular en esta ciudad. Muchísimas gracias, doctor. Enhorabuena para todos ustedes.